Hay muy pocas cosas que puedo contarte que ya no sepas, pero profundicemos con la ciencia de hidratación y el aporte de energía. Es clave planificar tus comidas previas a la carrera con carbohidratos de rápida digestión para obtener un impulso energético. Durante la carrera, mantener una ingesta de carbohidratos alrededor de 30 a 60 gramos por hora, ajustando según tus necesidades y tolerancia. Además, puedes cascular tu pérdida de líquido y consumir alrededor de 400 a 800 mililitros por hora, considerando los factores climáticos y tu tasa de oxidación. Los electrolitos, especialmente el sodio, son esenciales para mantener el equilibrio hídrico y mejorar tu rendimiento. ¡Suerte en la carrera 2!